A través de la presentación de un proyecto que se ha generado acá desde el SOYEM, una de las cuestiones fundamentales es el pago de indumentaria. Lo que proponemos nosotros es que se contemple dos veces al año una suma de dinero que va a ser incorporada a los salarios de todos los trabajadores y de todos los sectores. Esto no incluye elementos de protección personal y no incluye indumentaria de uniformes o indumentaria propiamente de un sector específico, llámese inspectores de tránsito, llámese docentes de deporte. Esto va por afuera. Y una cosa fundamental también que vemos es que en gestión tras gestión, cuando se entrega algún tipo de indumentaria, siempre viene con algún logo que no precisamente es el logo de la municipalidad, sino del gobierno de turno. Creo que una forma sana es hacerlo que no sea de esa manera, o sea, no van a estar identificados, digamos, con el gobierno de turno, sino sí, bien vestidos, digamos. Otro tema muy importante para nosotros y especialmente para los trabajadores que tienen más antigüedad dentro de la municipalidad, se presentó un proyecto de ordenanza para que se abone la antigüedad a los trabajadores con más de 30 años de servicio. Esto también es un reclamo muy importante, histórico, de los trabajadores municipales y que ahora nos han escuchado y está en tratamiento también. Otro de los temas también son las licencias especiales. Hoy hay compañeros municipales y compañeras que tienen hijos en edad escolar primaria y en este contexto hay situaciones que los chicos dejan de tener clases, por distintas causalidades. Entonces lo que prevemos nosotros es una licencia especial, que se prevea ese tipo de ausencia, o sea, que se pueda justificar la ausencia del chico porque es en edad primaria o de la chica para ir a la escuela, pero sí que pueda ser contemplada por la municipalidad una licencia especial y por supuesto que tiene que ser certificada por la escuela. A través de la notificación previa, por supuesto, a recursos humanos, que es donde nosotros avisamos este tipo de cuestiones, después, dentro de las 72 horas, se pueda presentar la acreditación que eso sucedió a través de la escuela y la verdad que entre dentro de un proceso que sea legal y no que haya que tomar días por artículo, días por enfermedad o escaparse del trabajo, que realmente es lo que hoy está sucediendo. Otra de las cosas que es muy importante para nosotros es que hemos propuesto hacer un registro de hijos de empleados municipales para que puedan tener un acceso a la municipalidad. Entendemos que la modalidad de acceso siempre debe ser por concurso abierto, pero realmente la realidad nos dice otra cosa, que a veces se toma de forma directa o se contrata de forma directa por distintas causas. Entonces lo que entendemos nosotros es que los hijos de los empleados municipales deberíamos tener un derecho mayor justamente por ser empleados municipales, pero sin buscar ninguna ventaja. Así que haya un registro que cuando se vaya a tomar de forma directa se tenga en cuenta a estos hijos e hijas y cuando se haga un concurso, por supuesto también. Pues en cuestiones paritarias entiendo que es recién en septiembre, ¿no? No, no, ahora el 7 de agosto, si mal no recuerdo, agosto, sí, el 7 hubo el 8, no recuerdo bien la fecha.